Amén. Gloria a Dios. Damos gracias por sus ofrendas, sus votos, sus diemos, sus campañas que usted hace. Dios tiene para usted la recompensa. Usted lo que está haciendo es lo que dice en Proverbios, capítulo 8 de Molegón. Está haciendo tesoros arriba. Dios es el que le va a dar la bendición. Amén. Y bendición eterna. Amén. Gloria a Dios, Señor. Damos gracias por sus ofrendas. Ahora las semanas van a pasar por ahí con los votos de cimiento. Usted está enfermo y quiere hacer un voto para que Dios le sane. Bien hace. Hágase. Gloria a Dios, Señor. Con los votos Dios sana. Aleluya. Sin votos también puede ser de acuerdo a su fe. Usted tiene fe que sanarse sin nada. No hay problema porque Dios también lo sana. Pero si hace un voto mejor, porque el voto te aumenta la fe, pues te ayuda. Gloria a Dios, Señor. No tiene fe, pero Dios mira el voto que usted hace. Entonces, por ese voto que usted hace sin verlo al Señor, usted hace un pacto con Él y viene la sanidad. Y si quiere pedir otra cosa, también quiere un carro, una casa, pida del Señor. Y cuando usted recibe, usted trae. Y quiere dar su testimonio, lo da, pues. Porque el Señor también te da carros o casa. Acá, ¿cuántos hermanos dan testimonio? Hice un voto, pedí una casa y Dios utilizó al alcalde y ya tengo mi casa. Que a mí ven, sin plata. Solamente con el voto, por fe. Así hacen acá, por eso que acá hay mucha gente bien bendecida. Ya su nombre. Pásenos, hermanos. Solo el poder de Dios puede calmar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz sirviéndole al Señor. Nueva, nueva razón. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy. Nueva soy. Amén. ¿Loras ya pasaron? Vamos ahora a orar. ¿Loras? Aleluya. Vamos a orar por los votos de agradecimiento. El voto se hace de 10 soles, de 20, 50, 100, 200, 1,000, 5,000, 10,000, 100,000. Lo que usted quiera hacer. Usted se muestra más grande, más grande la bendición y más rápido el milagro. Eso depende. ¿Lora, Señor? El milagro no cuesta nada. Usted no va a pagar milagro, sino va a hacer una ofrenda. Y por eso, ofrenda Dios, te va a bendecir en lo económico y también te va a conceder el milagro que estás pidiendo. Así funcionan las cosas de Dios. Los votos están en la Biblia, por si acaso. No es que nosotros los hemos inventado. No, están en la Biblia. Salmo 61, ahí dice el salmista, Mis votos pagaré delante de los que te temen. Es por eso que han traído muchos que han llevado votos, han recibido el milagro y han traído sus votos de agradecimiento. Gloria a Dios. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice los votos de agradecimiento. Santificalo, Dios mío. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Unge estos votos, Señor. Derrama tu bendición, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aumenta la fe, Señor. Conceda las peticiones en nuestro corazón, mi Dios. Bendice los votos, bendice los, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. guarden sus sobres tomen asiento los hijos de Sion se gozan en su rey se gozan en su rey cantando con panderos y danzas cantan alabanzas cantan alabanzas al rey los hijos de Sion se gozan en su rey se gozan en su rey cantando con panderos y danzas cantan alabanzas al rey aleluya aleluya amén aleluya 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 vamos a orar por los enfermos nos ponemos de pie aleluya oración por sanidad si es que hay un enfermo yo creo que si hay enfermos porque no faltan por ahí gloria al señor aquí hay más o menos unas dos mil personas yo creo que por ahí aunque sea unos cuatro enfermos pueden haber gloria al señor si es que no hay más vamos ahora levanta tu mano bombardes y majestrà tus ojos comenzar a decir gloria 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 aleluya gloria 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 a Dios, glorificamos tu nombre Señor, glorificamos tu nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice, bendice Señor la oración, oramos Señor por sanidad, te suplico Señor Dios mío que envíe sanidad de lo alto, ten misericordia, ten piedad, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, confirma, confirma Señor, confirma el milagro de la sanidad, en el nombre de Jesús, envía sanidad, envía sanidad Señor, libera, libera, libera cada persona que está enferma Señor, libertala Señor, quémalo al diablo, quema tu espíritu maligno, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo, los espíritus malignos, salgan ahora, salga toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, 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 confirma la sanidad, la liberación, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, la sangre de Jesús tiene poder, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Libera, 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 Señor. Libera a ese hombre, a esa mujer, Señor, que te enferma, te enferma. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Póngale la mano a ese niño que está ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, agarra al niño Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Confirma la sanidad y la liberación, confirma Señor Hay poder en el nombre de Jesús Reprendemos demonios, reprendemos espíritus inmundos Reprendemos enfermedades, dolencias Salga demonio, salga la brujería Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo Van saliendo demonios en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, gloria Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén Y amén, gloria a Dios los que están enfermos sobre todo los que vienen primera vez pasen están enfermos vienen primera vez y están enfermos para hacerle oración gloria al Señor aleluya gloria al Señor dice el Señor Jesús sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán vamos a orar con imposición de manos en mi nombre echarán fuera demonios también dice eso es lo que me estaba haciendo ahorita echando fuera a los demonios gloria al Señor aleluya los que vienen primera vez están enfermos pasen los que están enfermos ya que están sanos no pues si están sanos para que gloria al Señor ya su nombre ya pasen 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 hay varios yo pensaba que había unos cuatro no estarán enfermos hay bastantes los que están enfermos gloria al Señor levanta la mano ciertos ojos vamos a echar fuera demonios con imposición de manos comienza a decir gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios no se escucha nada no se escucha gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Señor Jesús ten misericordia ten liberta a estas personas que están enfermos Señor libértalos Señor de toda espíritu enfermedad dolencias libértalos en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios libera 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 Señor Jesús libera Señor pasa tu sangre Señor pasa tu sangre y quémala al diablo quémala al diablo espíritu del mundo tú estás derrotado Jesús derrotó en la cruz del Calvario sal de ese cuerpo sal de ese hombre esa mujer salga ahora salga ahora invocamos tu nombre Señor Jesús ven Señor Jesús a libertar a estas personas tu palabra dice si el hijo libertare seréis verdaderamente libres gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya van saliendo van saliendo demonios van saliendo van saliendo demonios en el nombre del Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya que hay por ti salga que hay por ti salga 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 toda enfermedad o alencia salga en el nombre de Jesús que hay por ti salga salga ahora sale ese hombre salga salga gloria a Dios levántalo Señor que está en cielo levántalo Señor todos los que están en cielo levántalo Señor quémala al diablo quema Jesús quema Jesús quema Jesús sale gritando gritando demonios sale gritando dando voces salga tú estás derrotado en el nombre del Señor Jesús manda fuego Señor manda fuego consumidor manda fuego Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya sal demonio ese cuerpo salga sal demonio aleluya cae por tierra salga va por tierra va por tierra salga gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ¿cómo que no? sal demonio gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria libera 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 Señor libera Señor libera Señor Quema Jesús, quema Jesús, quema el diálogo, quema Jesús. Sal demonios, sal demonios, sal ese cuerpo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Van saliendo, van saliendo, van saliendo. Van saliendo los espíritus malignos, van saliendo. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Caiga por ti y salga, salga gritando. Gritando, gritando, salga gritando. Quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya Liberación Liberación Jesús, liberación Sal demonio Sal demonio Sal demonio Liberación, liberación, liberación Quémalo, quémalo, quémalo Jesús Manda fuego Señor, consúmelo Señor Jesús Consúmelo Señor No eres por ella Sal demonio Gloria a Dios, oro por esta mujer Señor Liberación, liberación Quémalo, quémalo, quémalo Grita más demonio y salga Salga demonio derrotado Jesús derrotó Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, ahí, ahí, ahí dice el diablo Está recibiendo fuego de lo alto Dios es Sal demonio Oro por esta mujer mi Dios En el nombre de Jesús Sal demonio mentiroso Sal demonio mentiroso Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gritando, gritando, salga Quema Jesús, quema Jesús Quema Jesús Liberación, liberación Liberación Sal Sal Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Liberación, liberación Liberación, liberación Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libertación, libertación Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Quema, quema, quema Jesús Quema Jesús, quema Jesús Sal demonio, sal demonio Salga espíritu inmundo, salga la enfermedad Salga la dolencia En el nombre de Jesús, salga ahora Salga ahora gritando, gritando Quema Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, cuidado, cuidado Aleluya Sal demonio Otra mujer endemoniada, oyentes Hoy día lunes 11 de diciembre de 2023 Sal demonio, sal ahora Salga la brujería del diablo Salga La palabra de Dios Dice los hechiceros tendrán su parte En el lago que arde con fuego y azufre Y el demonio Que los engañaba Va a ser lanzado en el lago Que arde con fuego y azufre Por la eternidad Sal demonio Sal demonio Gloria a Dios Ollentes, el diablo está gritando aquí En la iglesia, pente, usted la cosecha Sal demonio, cae por tierra Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Quema Jesús, quema el diablo Sal demonio, sal demonio Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo los demonios, van saliendo En el nombre de Jesús Sal demonio Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Quema Jesús, quema Jesús Quema Jesús, quema Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Señor, gracias te damos En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Libera Señor Jesús, libera Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Confirma, confirma Señor Confirma Señor, confirma mi Dios En el nombre de Señor Jesús Sal demonio, sal demonio Oro por todos estos que están Endemoniados Señor, libertad a los señores Libertad a los señores, libertad a los señores De toda enfermedad, toda espiritual Sal demonio, sal demonio Sal ahora Salga En el nombre de Señor Jesús Amén y Amén Amén, Señor Jesús Ollentes, el diablo está gritando Aquí en la iglesia apenas estará cosecha Hoy día, lunes 11 de diciembre De 2023, gloria Señor Miren Y muchas personas se han quedado como muertos Miren, así quedó Una persona cuando Jesús reprendió Al demonio de un muchacho Lo tiró al piso y lo dejó así Como muerto Y la gente que miraba decía, se ha muerto Y Jesús lo agarró, lo enderezó en sus manos Y se levantó sano y curado Gloria Señor Vamos a orar para que se levante, levanta tu mano Todos digan, quema Señor Jesús Manda fuego Señor Jesús Consume la brujería Consume la hechiría Consume la enfermedad Sal demonio Sal demonio Salga Salga En el nombre de Señor Jesús Amén y Amén Abran sus ojos Aplauso para el Señor Jesús Da gloria a Dios Da gloria a Dios Glorifica, glorifica al Criador Aleluya, aleluya, aleluya Gracias Señor Gracias Señor Amén Esto no lo tiene cualquier iglesia Por si acaso es la iglesia de Dios Así se conoce Cual es la iglesia de Dios Tiene señales Y ahí están las señales Ahora Señor Por su fruto se conoce el árbol Y a su nombre Vamos a orar para que el Señor Complete su sanidad Después de tu oración Va a buscar a ver Si el que se sanó Queda su testimonio Puede pasar Amén Ante tu mano Si a tus ojos Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gracias te damos Señor Por las liberaciones Gracias Señor Envía sanidad Señor Confirma la sanidad Para cada persona Que está enferma Señor Quita toda violencia Quita todo tumor Quita todo cáncer Quita todo espíritu de enfermedad En el nombre de Jesús Sal demonio Sal demonio Salga Salga En el nombre de Jesús Amén y Amén Todo el día Amén Señor Jesús Un fuerte aplauso Para nuestro peado Aleluya, aleluya Gloria al Señor Libre, libre Cristo me hizo libre Libre me hizo el Señor Para alabarle Para adorarle Libre me hizo el Señor Amén A ver busque la enfermedad El que se sanó Quiera su testimonio Puede pasar El que se sanó Gloria al Señor Y el que tiene algún testimonio Queda también Pase por acá Gloria al Señor Además ya regresen a su asiento Gloria al Señor ¿Cuál es su nombre? Juliana ¿Ya recibió sanidad Aquí la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día Lunes 11 de diciembre Porque están escuchando Los oyentes Porque si no quiere decir Que todavía no está sana ¿Qué milagro acaba de recibir? Puente Los malos pensamientos Y se me adormece Medio cuerpo ¿Los brazos qué? Se me adormece Medio cuerpo Si viene con su brazo Adormecida ¿Y ahorita? Ya no Ya no me adormece Se me adormece Medio cuerpo ¿Y ahorita? Ya estoy bien Ya está libre ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha Aplauso para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la gloria de Jesús Mil laros sanidades Liberaciones A través de las oraciones En la iglesia Pentecostal a cosecha Gloria al Señor ¿Su nombre? Gregoria ¿Y ahora si yo sanía Aquí la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día lunes 11 de diciembre? Sí, pastor Porque toda esta parte Me punzaba Y me se bajó Harto la vista Pero ahora ya Me ha recuperado Me dolía Me punzaba Me se agachó Y me puso bien roja ¿Y ahorita? Ahorita ya me se quitó Esto Ya estoy normal ¿Ya no duele su cabeza? No, gracias El Señor Jesús Iglesia Pentecostal a cosecha Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la gloria de Jesús Mil laros sanidades Liberaciones A través de las oraciones En la iglesia Pentecostal a cosecha Visitenos oyente Otra persona Su nombre Maribel Cisquen Sandoval Cuenta el milagro Que acaba de recibir Aquí la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día Lunes 11 de diciembre ¿De qué sanó? Estoy sanado De mi estómago Que me Tenía dolores En mi estómago Y ahorita también Cuando yo estaba aquí Me venía como un frío Pero he venido Aquí Que me oren los hermanos Y ya estoy bien Ya no duele su estómago Milagro de Dios ¿Quién le sanó? Nuestro Señor Señor Jesucristo En la iglesia Pentecostal a cosecha En la iglesia Pentecostal a cosecha Donde está el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo Son señales Del verdadero Evangelio Estas señales Seguirán Dice el Señor Jesucristo Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán San Marcos Capítulo 6 Versículo 18 Otra persona Su nombre Simona Cuenta el milagro Que acaba de recibir Aquí la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día Lunes 11 de diciembre De diciembre del 1923 ¿De qué sanó? No, este Yo oré para que mi hermana De a luz Este, normal Y ya dio a luz También oré por Una Una muchacha Que iba a dar a luz No podía Y yo comencé a orar Y su familia Su familiar de la muchacha También comenzó a orar Y me dijo ¿De qué iglesia eres? Le digo De la iglesia Pentecostal a cosecha Ah, me dice Ahí sí se sanan Sí, le digo Yo a luz normal Sí, gracias Claro de Dios Damos gracias Por su testimonio Para el dolor Y la buena De Jesús Pedir Y se os dará Dice el Señor Jesús Su nombre Carlos Dígame Carlos Que milagro Acaba recibir Aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha Usted cayó poseído Dos veces ¿Ha venido enfermo? Sí, he venido Con bastante tos Que me dolía Mi barriga Con náusea Y ahorita Ya no me duele Ya no hay tos Ni dolor de barriga Ya no Señor Jesucristo ¿De qué iglesia? Pentecostal a cosecha ¿De dónde viene usted? De muy finca Solicape Gracias Por su testimonio Para la gloria Y la gloria De Jesús Da gloria a Dios Da gloria a Dios Salávale al Señor Aleluya Gloria al Señor Su nombre Juan Azucristo Cuenta el milagro Que cabra recibir Aquí en la iglesia Pentecostal a cosecha Hoy día lunes 11 de diciembre De 2023 ¿De qué es o no? Mis pies es hinchado Para que me viniera Me hayan dado Con mis pies es hinchado Ahorita ya no ¿Enferma sus pies? Estaba hinchado Sí ¿Cuánto tiempo enferma? Tres meses Pero ya estoy Tres meses Pero ya estoy Tres meses Y ya está viniendo En la iglesia Y ahora ¿Cómo está? Ya estoy bien Ya está sana Vení con un bulto Que me dolía Ya no tengo nada Sí No tengo nada Ya no Nada Ya no Aplauso para el Señor Jesucristo Da gloria a Dios Aleluya Los grandes milagros Ollentes En la iglesia Apentecostal a cosecha Gloria a Jesús Este viernes Sábado y domingo Es la campaña Por el 31 aniversario Iglesia Apentecostal a cosecha Y milagros mayores Que estos Estarán aconteciendo Viernes 15 Sábado 16 Y domingo 17 En el Coliseo Cerrado Dando la iglesia Apentecostal a cosecha Damos gracias Ya no Y damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la unidad De su Milagros Sanidad Liberaciones A través de las oraciones En la iglesia Apentecostal a cosecha Su nombre Silvia Ya recibió sanidad Que la iglesia Apentecostal a cosecha Hoy día Lunes 11 de diciembre Ya he venido Bien Y aquí Cuando llegaba En la iglesia Mi cuerpo Me comenzaba a doler Tenía mucho cansancio Que no podía alzar Mi niño Y mucho sudar Sí Y ahorita Que ya he llorado Amafrado Ya no tengo cansancio Ni sudor Ya puedo alzar Mi niño Ya no Sí ¿Dónde viene? De Sialupe Gracias Por su testimonio Para la gloria Y la oración De Jesús Milagros Sanidad Liberaciones A través de las oraciones En la iglesia Apentecostal a cosecha Su nombre Isabel Velázquez García Puente el milagros Que cabra Si va aquí en la iglesia Apentecostal a cosecha Hoy día Lunes 11 de diciembre ¿De qué sanó? Toda la noche He estado con mi brazo Que me dolía Me hincaba Y ahorita ya no Ya Sí Llegando a la iglesia Apentecostal a cosecha Hemos orado por usted Con imposición de manos ¿Cómo está ahorita? Ya no me duele Ya no me hinca Ya no le duele su brazo Porque a Cristo le salió Con las oraciones En la iglesia Apentecostal a cosecha Aquí en Chosica del Norte Para el Morante Donde vamos a estar Iniciando Y antes La campaña Por el 31 aniversario El viernes A las 7 de la mañana Sábado 7 de la mañana Y también el domingo En el Coliseo Cerrado De Chiclayo Esta mujer queda sana Y curada De su mano Que le dolía Y le hincaba Y ahora ya no duele ¿Está contenta? Sí, estoy contenta Gracias a Dios De purísima Gracias por su testimonio Para la gloria Y la hora de Jesús De la purísima Viene Aleluya Su nombre Irene Cuenta el milagro Que cabra de Dios Aquí en la iglesia Apentecostal a cosecha Hoy día Lunes 11 de diciembre ¿Qué sanó? Pastores recibieron Un gran milagro Tengo dos testimonios Primero Mi testimonio Es por miñitito Salió a jugar Se quemó Cuando habían quemado La paja del arroz Todo se quemó Y lo trajeron Al hospital A Mercedes Yo Agarré mi voto Hice tres días Mi ayuno Está tranquilito Ya está Ya está tranquilo Ya está mejor Su familia No caminaba No caminaba Él estaba Él estaba ahí Internado Ahí Como a todos Se llegó a quemar Sí Llegó a quemar Llegó en emergencia Al hospital Y le calmaron Las dolencias Y ya estaba Prácticamente Para morirse Pero usted hizo Tres días de ayuno Y oró a Dios Y ya Dios la escuchó Y ya está sana Sí Ya está tranquilo Ya Un aplauso Para el Señor Jesús Damos gracias Por su testimonio Otro Es otro Que mis patos Estaban muriendo Si yo luché Agorada Oré Lo hice En mi voto Hice un ayuno Y ya está Ya no se mueren Los patos Paró la mortanda Damos gracias Gracias por su testimonio Para la gloria Y la bendición Su nombre Quinto el milagro Que acaba recibido Aquí en la iglesia Pendejo Estará cosecho Hoy día Lunes Hoy día lunes 11 de diciembre ¿De qué sanó? He estado con mareos De cabeza Y dolor En mi costilla Y también Con acidez estomacal Por cuatro años Y ya hoy día Estoy sano Y curado ¿Usted ha tenido Acidente cuatro años Y seguía enfermo Desde ahí? Sí Enfermo Por la noche Así que No podía Descansar tranquilo Pero ya Cristo me ha libertado Y de otras enfermedades ¿Qué más dijo? Dolor de cabeza Y en un lado De mi costilla ¿Cómo hace eso? Cristo le sanó Y está contento ¿No? Estoy contento ¿De dónde viene? De Tongorrape Gracias por su testimonio Para la gloria Y la oración Dios le bendiga Orlando Panaciel Pastor Dos testimonios Pastor Mire Yo estaba hablando Yo soy policía Les hablaba la palabra A los colegas A los compañeros Entonces Escuchando Uno de ellos Que yo le dije Yo soy evangélico Soy de la iglesia A pentecostal La cosecha Tuvo miedo Y me dijo Jefe Yo no creo en los cristianos Digo ¿Por qué? Me dice Yo tuve una experiencia En Lima Yo estaba ahí En el parque Me dice Tres días Buscando trabajo En Lima Y no tenía que comer Y aparecieron Dos personas Me dicen Mujeres Y me ofrecieron Que si yo aceptaba Me dice Ser cristiano Ellos me iban a dar De comer Me iban a dar Vestido Trabajo Y todo Entonces Como yo estaba De hambre Me dice Jefe Me fui a su iglesia Llegué a la iglesia Me subieron A un cuarto piso Y ahí Estaba la comida Y entonces Yo de hambre Me fui a comer Pero Ellos me dijeron No Primero tienes que Bautizarte acá Entonces Él pensó Dijo Pero ¿Cómo me voy a bautizar Si yo todavía No quiero? Entonces Dice que Le dijeron Ya Desnúdate Desnúdate Él dijo Pero no Que Dios mío Dijo Que él Dijo Y ha ido A un lugar diabólico A un lugar diabólico Pastor Dijo Se desnudó Dice que lo metieron A la ducha Y ahí lo bautizaron Y después Ya le dieron de comer En una ducha Lo bautizaron Una ducha Y después Ya le dieron de comer Y después Él Lo tuvieron Tres días Ahí Adoctrinándolo Para que él Ya salga a la calle A predicar De su De su doctrina Que tienen ellos ¿No? Sí Entonces Él en un descuido Se escapó No Se escapó Ahí en Lima No tenía para el pasaje Y lo ubicaron Dice por su celular Lo llamaron A ubicar Lo tenían bien controlado Sí Lo tenían bien controlado Lo ubicaron en su celular Lo fueron a otra vez A traerlo Lo trajeron nuevamente Y después Otra vez logró escaparse Y tuvo que botar su celular Y todo Para que no 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 lo busquen Por eso Tiene miedo De ser evangélico Por eso Él tenía temor De escuchar nuevamente La palabra La iglesia falsa Ni iglesia Seguro se llamaba Ya Y ahora está por acá Por Chiclayo Ahora está por acá Por Chiclayo Dice que la iglesia Queda en Lima Es una iglesia grande Que está en una avenida Grande en Lima Todo el edificio Es de pura luna verde Inclusive Hasta acá Dice que cuando llegó A Chiclayo También lo llamaron Y quisieron venir A Chiclayo Pero él Destruyó su celular Y todo Para que ya no Para no tener contacto Y le voy a decir Para que venga A la iglesia La cosecha Pues acá A buscarnos Así es Pastor Yo le he hablado Del Evangelio verdadero Le digo El Evangelio verdadero No es así Le digo Colega ¿No? Si es mi colega Por su colega Vamos a estar orando También por él Yo le bendiga Damos gracias Por su testimonio Para la gloria Y la gloria De Dios Amén Aleluya Hasta los policialos Los engañan Los falsos profetas Es su colega Él es policial Por eso le digo Es su colega Porque él es policial Es miembro De la iglesia A Pendejotara Cosecha Y predique el Evangelio Usted también Predique el Evangelio Amén Lo oración Damos gracias a Dios Vamos a dejar La transmisión Hasta los estudios Dios le bendiga A todos los oyentes De Cadena Radiovisión Y Radio Modena 930 La amplitud movilada Desde el púlpito Iglesia A Pendejotara Cosecha Despide el Pastor Francisco Córdoba Con la Padre Señor Jesucristo A los estudios A los estudios Cortamos la transmisión Nos ponemos de pie Vamos a hacer la oración De fe Oremos Comienza así Gloria 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 A Dios Aleluya 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 Gloria a Dios, 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 gloria, gloria, gloria.